¿Aquí ya están más tranquilos? Sí, hay que esperar a ver cuánto nos irían a cancelar. Son muchos meses los que ven, al menos a mí, algunos que estamos desde que Pascal estaba preso. Todavía no nos han pagado nada. Pueden haber los 130 millones que han dicho y hasta que nos den lo que nos tienen que dar, ahí es donde vamos a estar tranquilos. Por los momentos venimos aquí a jugar y estamos jugando desde que empezó el torneo para prácticamente que el equipo no descendiera. Eso es lo que nos pusimos de meta. Y cuando vimos que las cosas salían bien gracias a Jesucristo, entonces vimos que podíamos llegar hacia el campeonato y eso es lo que estamos buscando. Todavía no estamos muertos. Más bien tenemos igual, como les digo, muchas cosas que ganar. Es una experiencia nueva para nosotros. Gracias a Dios que nos da esa oportunidad y vamos a seguir buscando eso. Urundi, cuatro delanteros, pero la limón tampoco tuvo muchas chances de gol el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Por qué no, con cuatro delanteros, no hubo más contundencia o más oportunidad de gol? Siento que igual a la liga les costó. Ellos jugaron con un punta y abrieron dos a las bandas y se vio que era un partido prácticamente tú a tú, pero con pocas opciones de gol. Siento que fue el balón parado que les dio frutos a ellos. Ahí sabíamos que estas instancias son así, que el que menos error hace es el que va a salir ganando y prácticamente un error ahí atrás y nos facturaron. Ahora lo que hay que hacer es hacer lo mismo. Siento que tenemos muchos hombres de mucha potencia arriba. Hay que aprovechar a ver si entrando hacemos el gol y poder abrir el partido para nosotros. ¿Él tiene que hablar de actitud? ¿Siente que faltó actitud a algunos compañeros y se van dinas para el limón con ustedes hoy mismo? Yo siento que menos a mí y yo vi en la cancha de los jugadores corriendo. Tal vez pueda ser que el cansancio nos llegó a afectar rápido a nosotros y a algunos jugadores. Siento que tenemos varios partidos seguidos jugando y prácticamente podrá hacer eso. Pero al menos cuando uno está en la cancha uno no ve quién no corre y quién corre. Uno nada más mete porque uno quiere que el equipo siempre salga adelante. Y es el que está ahí y puede ver mejor las cosas.